Las manos arriba, arriba, arriba Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido, mi amor Y volverás Sé muy bien que volverás Porque no te ha perdido a amar Vendrás conmigo, mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Y te adoraré Y te esperaré Aunque nacer Oh no Siempre te amaré Y te adoraré Y te adoraré Y te esperaré Aunque nacer Oh no Y conmigo Las manos arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Sube! Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido, mi amor Y volverás Sé muy bien que volverás Porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo, mi amor Siempre te amaré Aquí te esperaré Aunque no estés Oh, no, no, no Siempre Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Oh, no, no Conmigo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con quién? Aquí conmigo Oh, no Oh, no